Tócame una rola, pero bien chingona Y su gallito maíz Hasta Alcococa, Puebla Y en Orgélez, California ¿Por qué no? Y este es un hechito más De Guadalupe Cortés Sonido dulcingo Desde la ciudad de Pasadena, California Goza Goza ¡Órale! Y para el favorísimo Vale Hasta la bandeja llevada Con sabor, con sabor ¡Órale! 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 Y para que la mueren El Caballero Águila En Las Vegas, Nevada Grupo Super Kids Goza, 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 goza ¡Órale! 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 ¡Órale!